Activos fijos Pasos a seguir Activar módulo Crear cuenta de activo fijo Definir grupos Insertar activo fijo Activar módulo de activos fijos Nos dirigimos a empresa periodo Seleccionamos empresa Nos dirigimos a activar módulos Clic en activos fijos Y de esta manera activamos el módulo Aceptamos el mensaje Crear cuenta de activo fijo Nos vamos a contabilidad Comprobantes cuentas balances Cuenta Insertar Colocamos el código contable Que va a manejar nuestro activo fijo La descripción Y debemos tildarle Que es de activo fijo El grupo Que va a manejar Y escogemos Clic en insertar Y de esta manera Creamos la cuenta Definir grupos De activo fijo Nos vamos a contabilidad Activos fijos Grupos de activos Seleccionamos el grupo Que asociamos Modificar Y vamos a asignar Nuestras cuentas de depreciación Acumulada Y nuestra cuenta De gastos de depreciación Modificar Y salir Y hemos definido El grupo de activo fijo Contabilidad Activos fijos Parámetros de activo fijo Seleccionamos activo fijo Insertar Lleramos los datos Del activo fijo Seleccionamos el grupo Que asociamos A la cuenta Colocamos la descripción Del activo fijo La fecha de adquisición La vida útil La cual podemos parametrizarla En meses Años y meses O años Su costo de adquisición Y automáticamente Nos va a ir Calculando la depreciación Del periodo Insertamos Y nos va a solicitar Información De la compra Del activo fijo De esta manera Ya hemos cargado La ficha Del activo fijo Activamos el módulo Creamos la cuenta De activo fijo Definimos los grupos Y por último Insertamos el activo fijo El activo fijo